Tenemos que apoyar a la juventud, tenemos que apoyar al deporte y los chicos están respondiendo muy bien. Han subido el medallero de oro, que solía ser 7, 9. Hemos llegado a tener 30, 39 medallas de oro por año. Y bien merecidos tienen esta motivación, que son estos viajes a estas ciudades donde se practica mucho el deporte, como es Río de Janeiro, Buenos Aires y Miami en esta oportunidad. Pero a ello también se suma que es importante ver la manera de disminuir la anemia que se ha generado a nivel nacional y en ICA no es la excepción. Sí, he tomado nota y por supuesto vamos a corregir eso. Esta mañana me he reunido con el director de la dirección. Como siempre, es responsabilidad de las madres, es muy sencillo bajar la anemia, me ha explicado, pero hay que llegar a todos los niños. ¿Cuál es el plan, ingeniero, que tiene para nosotros? Es distribuir mejor las chispitas y los carabes. Pero siempre hablamos con los especialistas, una cosa que se distribuye de cosas que las madres justamente cumplan con la entrega de los niños. Por eso, es una responsabilidad de todos. Yo le pido a la prensa que nos ayude a divulgar la importancia que es de nutrir bien a los niños. Y ahí vamos. ¿Ya ha pasado, gobernador, este descubrimiento de repente? Míguese. Miren las cifras, me las mostraron esta mañana. Han medido el aumento de 2014 a 2015, donde nosotros no estábamos. De 2015 a 2017 ha bajado, pero no es para estar contentos, tener treinta y tanto por ciento de anemia, aunque seamos los quintos a nivel nacional de abajo, o sea, hay 20 regiones peores que nosotros. En el Perú no puede haber anemia, y menos en Ica. En Ica hay mucha riqueza, mucho trabajo, mucho alimento. Es más, los programas sociales, el programa de Jalibuarma que está en los colegios, ¿quiere decir que no se está monitoreando que el niño lo consuma? No, no reconocemos nuestras fallas, vamos a corregir. Así como hemos tenido un éxito extraordinario en el dengue, vamos a aplicar la misma táctica para la anemia. Eso es lo que hemos hablado, vamos a involucrar a educación, vamos a involucrar a transporte, a trabajo, y todos, todos unidos vamos a combatir la anemia. Y general, se está denunciando unas cirugías en el hospital después de Palpa, ¿ha tenido información al respecto? No, no. ¿Qué ha pasado en Palpa? Un pago exquisivo de 20 mil soles, ¿no? Ah, sí, sí, que se investigue y que caiga quien caiga, se sancione, si es que hay falta. ¿Qué es importante participar de este evento?